por Raquel Medel, sí, y claro que sí, por primera vez en el gobierno estatal hay un instituto de discapacitados, cosa que no existía, y por primera vez en Puebla, en todas las secretarías están incluidos discapacitados en las funciones, en todas, entonces sí mantenemos una convicción de que la inclusión que es el concepto central de la lucha de los discapacitados sea algo permanente. Me presento como discapacitado, amigas y amigas, su gobernador, ¿sale? Y qué guerra doy, ¿verdad? Y fui el candidato que más trabajó en la campaña. Recorrí yo cinco veces más que lo que cualquier otro contrincante político electoral, hacía cinco o seis eventos diarios, no me bajaba yo de las camionetas.